Ahora vamos con Manuel Somoza, quien en esta ocasión nos va a hablar de la aprobación que ayer realizaron los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conforman el bloque de los BRICS y juntos aprobaron crear un banco de desarrollo para la región. Manuel, en tu opinión, ¿qué te parece esto? Néstor, muy buenas noches. Hoy quisiera comentar que hace un par de días en Brasil precisamente se creó o se quedó de crear un banco de desarrollo para los famosos BRICS o países emergentes. Empezaría diciendo que son los BRICS, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son tres países emergentes muy importantes que crean un banco de desarrollo parecido a lo que es el Banco Mundial, con objeto de financiar grandes proyectos de infraestructura de estos países en sus propios países o en cualquier otro lado. El Banco Mundial, que es un banco muy importante de desarrollo y que ayuda al mundo occidental a ejercer proyectos de inversión, está dominado por Estados Unidos y por Europa. Esta es una respuesta a ese banco para que ayude y fortalezca las economías de los países emergentes, sobre todo las de los famosos llamados BRICS. La sede de este banco estará en Shanghái. Su director general será un agente que ponga India en la dirección general. Y bueno, es un mensaje político y es también un mensaje económico. El capital inicial de este banco al principio no va a ser muy importante, son 100 mil millones de dólares. Hombre, claro que esa cantidad es importante. Sin embargo, no es suficiente para los proyectos que se pueden generar en los países emergentes. Pero bueno, hay que empezar con algo. Yo creo que esta es una buena idea. Es una respuesta al mundo occidental de decir, bueno, pues también existe un mundo distinto al de los países desarrollados que requiere financiamiento para sus propios proyectos de inversión. Y esta es la primera respuesta. Creo que el acuerdo es interesante. Los famosos BRICS son países emergentes muy importantes. Y vamos a ver qué resulta de ello. Pero finalmente yo lo encuentro como una idea muy atractiva y un mensaje político importante para decir, bueno, este bloque también es muy interesante para todo el mundo. Gracias.